Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Después de esta noche y madrugada en la que las temperaturas mínimas han ido bajando en algunos puntos, especialmente del este, en el entorno de la Sierra de la Demanda, también de Tierra de Pinares, en Soria, en Burgos, se registraban hasta siete grados negativos en algunas localidades. Seis grados negativos en Cuellar, en Segovia, ayer se quedaban con cuatro, así que las temperaturas mínimas han bajado, como decíamos, especialmente en el este. Estas temperaturas mínimas van a seguir siendo bastante frías debido a estas nieblas, especialmente en las zonas de la meseta más central. Aquí estas nieblas están tardando en levantar y eso hace que las temperaturas máximas no lleguen a subir. Seguimos con este tiempo anticiclónico que nos deja eso, heladas débiles, heladas medias en algunos puntos y sobre todo bastantes bancos de niebla que tardan en disiparse con los rayos de sol. Y de hecho tenemos unas imágenes de ayer en Urueña. Como pueden ver, se formaban estos mares de nieblas. Esta localidad está a poco más de 800 metros sobre el nivel del mar y se podía apreciar todo este banco de nubosidad. Hoy también hemos tenido nieblas en algunos puntos y de hecho vemos en el esquema de inversiones térmicas porque se producen esas nieblas debido al potente anticiclón que genera esa estabilidad atmosférica que hace que por subsidencia la masa de aire muy frío vaya descendiendo hacia la superficie de la tierra y en su descenso se comprime debido a la alta presión y también se calienta, pierde su humedad y sin embargo la superficie terrestre durante la noche y durante las horas de la madrugada, cuando más baja la temperatura, se enfría. Eso hace que también enfríe justo la capa de aire que se encuentra en contacto con la superficie terrestre y al ser más fría esta masa de aire, más densa, es imposible que pueda ascender porque tiene una más cálida encima que no deja que ascienda. Así es como se forma esa barrera, esas nieblas, esos bancos de niebla también en muchos puntos y esos mares de niebla como el que veíamos en Urueña, así vamos a continuar con estas nieblas hasta el fin de semana. Y de hecho lo podemos ver en las imágenes del Meteosat, cómo tenemos este tiempo anticiclónico sin apenas nubosidad en la península ibérica pero sí con esos bancos de niebla, especialmente en las mesetas. El potente anticiclón no deja que los frentes se aproximen, esta alta presión no se va a mover hasta el fin de semana cuando sí nos llegará un frente asociado a una baja presión atlántica que nos irá cruzando a lo largo del sábado. Pero de momento las temperaturas máximas para hoy, como les comentaba, donde las nieblas tarden en levantar va a ser donde puedan bajar uno o dos grados en puntos sobre todo de Zamora, de Valladolid, también en algunos de Salamanca, de Ávila o de León, pero fíjense que en los sistemas montañosos de Castilla y León lo que van a hacer las temperaturas es subir por esta mayor insolación. En el resto, sin muchos cambios. La Agencia Estatal de Meteorología nos sigue poniendo en aviso, sobre todo a partir de últimas horas de la jornada de hoy y también durante la primera parte de la jornada de mañana, por esas nieblas persistentes, especialmente en puntos de la meseta, de toda la meseta norte y también de la comarca del Bierzo, con una visibilidad reducida de 100 metros, así que muchísima precaución tanto en las carreteras como en otros puntos. Y para esta tarde, ¿qué vamos a tener? Pues espera que esas nieblas vayan levantando, aunque como decíamos, está costando más en puntos de Valladolid, de Zamora, del sur de Palencia, sobre todo hacia tierra de campos. Sin embargo, en el sur mucho más sol y también algunas bandas nubosas que van a ir llegando por el norte. Las temperaturas, como ven, se quedan más bajas, donde estas nieblas tardan en levantar por debajo de los 10 grados, sobre los 5-7 grados de temperatura máxima, 3 en Zamora, fíjense, y sin embargo, donde más tengamos ratos de sol, van a subir entre los 12-13 grados de temperatura máxima. Para mañana en la península ibérica vamos a seguir con esta tónica, un día calcado, en el que tendremos algunos bancos de nubes bajas, especialmente en el sureste de la península ibérica, hacia la costa mediterránea, también esas nieblas en la meseta sur, más persistentes en la meseta norte, bastante más sol que hoy en el Cantábrico, en la costa cantábrica, y como ven, las temperaturas algo más bajas, rozando o bajando de los 15 grados de temperatura máxima, con algunas heladas en capitales de provincia, especialmente de la mitad norte, y como ven, hacia el Mediterráneo, con esos 17-18, incluso 19 grados de temperatura máxima. En Castilla y León, mañana seguiremos con esos bancos de niebla que se van a formar a últimas horas de la jornada de hoy y que mañana persistirán durante la primera parte de la jornada, sobre todo en puntos de la meseta central, como decíamos, con temperaturas sin muchos cambios, que van a seguir siendo frías en algunos puntos, especialmente de la mitad norte, en la mitad sur, sin embargo, mucho más sol, temperaturas máximas más elevadas, y con algunas heladas, continuamos con algunas heladas débiles en capitales de provincia. Y para los siguientes días, el viernes, también se espera que continuemos con esas nieblas, sobre todo aquí serán menos persistentes, el jueves parece que serían más persistentes hacia la tarde, pero sí que por la tarde el viernes nos irán llegando algunas nubes medias y altas que ya irán dejando el cielo más nublado por el noroeste, presagio de ese frente que ya nos llegaría sobre todo la madrugada del sábado, dejando precipitaciones en la jornada del sábado, con temperaturas todavía frías el viernes, más suaves hacia el sur, con ambiente más soleado. El sábado llega a ese frente, ya de madrugada irá barriendo de oeste a este, dejando precipitaciones, a últimas horas del sábado sería cuando llegarían hacia el este, con temperaturas que van a subir, tanto las mínimas como las máximas, por esa nubosidad nocturna y sobre todo porque va a haber esta nubosidad con esas precipitaciones. Como siempre, les recordamos nuestra red social de Twitter, también nuestro correo electrónico, por si quieren enviarnos sus fotos o sus vídeos a arroba tiempo ciltv o el tiempo arroba rtvcilt.es. Y hoy empezamos con esta imagen muy significativa de la jornada de hoy que nos enviaba Isabel Sánchez desde Palacios del Arzobispo en Salamanca. Aquí las nieblas no eran tan tupidas, pero sin embargo, el sol no llegaba a salir, a verse con todo su esplendor hasta horas más tarde. Continuamos con imágenes y estas eran de ayer. José Miguel de Uña fotografiaba la salida de sol en Villar de Ciervos, en Zamora. Fíjense cómo ayer teníamos algunas heladas más y también algunas cencelladas que llegamos a registrar en algunos puntos. Continuamos con imágenes de nieblas persistentes hoy en Olmedo, en Valladolid. José Luis de Frutos nos enviaba esta imagen de esta mañana mismo. Sin embargo, ayer, hoy, en León, perdón, en CEA, Yolanda Rodríguez nos decía que la niebla era un poquito más elevada, no se veía niebla muy baja. Fíjense en esta estampa tan bonita de esta localidad. Y por último, nos despedimos con el ambiente bastante tranquilo. Esta mañana, en el embalse del Pontón Alto, en Segovia, nos la enviaba Javier Cibantos. Ayer tenían algunos mares de nieblas, de nubes bajas, sin embargo, hoy, ambiente soleado. Con esta imagen nos despedimos. Pasen buena tarde. Finalmente tendremos una tarde soleada. Disfrútenla. Nos vemos después. Gracias.